Mirando los cielos cualquiera diría que estamos a 3 grados en Ciudad Real, 7 en Toledo o 5 en Guadalajara. A pie de calle, no queda duda, nos aproximamos al invierno. Estamos constipados, tenemos la garganta fatal. Aunque parezcamos el muñeco Michelin, pero dice ande yo caliente, ríase la gente. Sin embargo, se está registrando un otoño más cálido de lo normal. Los otros años han tenido mucho más frío y este año es más cálido, es verdad. Empezamos a acostumbrarnos. Nos extraña que haya hecho tan buen tiempo en estos meses, pero es que es lo que tocaba, como decimos. Así lo certifica la Agencia Estatal de Meteorología. Este otoño está siendo en la región de los más cálidos de los últimos años, hasta 4 puntos por encima de la media. Este es de los más caluros, más calentitos, sí. Los otros han sido mucho más fríos. Yo estuve la mes pasada en Benidorm y bañándome, porque hizo un tiempo estupendo, estupendo. Hay quien aprovecha estas temperaturas para lo que más les gusta. Y me voy a buscar setas, me voy a buscar setas y está la cosa bien para salir, está el día más bueno. Y quien ve este cálido otoño como una medida de ahorro. Mejor. ¿Por qué? Porque así no gastamos tanto gas, que está muy caro. Pero cuidado con confiarnos. Luego lo mismo nos va a venir todo de golpe y nos vamos a congelar, así que abrigarnos bien y ya está. Si se pudiera hacer un pacto, firmábamos. Este tiempo, yo lo firmo, yo lo firmo ahora mismo para todo año. Es el final del otoño, nos lo dicen las hojas caídas, los cálidos colores y el vaho de los coches. Disfruten de estas cuestionables temperaturas porque el invierno está a la vuelta de la esquina y avisamos, llega con fuerza.